Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanika. La canción bastante melancólica, extraña y electrónica se convirtió en un éxito en toda Europa. ¿Por qué? Estábamos juntos en el instante de las grandes construcciones nucleares, de algún que otro accidente de pesadilla y la sensación flotaba en general en torno a ese hombre, a ese ser humano que había iniciado la conquista de toda la tecnología. Pero la pregunta surgía, era evidente y esa pregunta nadie la ha borrado. Esa tecnología, esa forma de vivir casi en casas de metal, aislados de la naturaleza, esa especie de recorrido sin rumbo y sin fin hacia tener más cosas, más productos electrónicos, ¿eso ha generado un hombre nuevo? ¿Mejor? ¿Peor? ¿Un hombre sometido a radiaciones de las que sabemos muy poco? Y de aquel tiempo de lo nuclear, de aquel tiempo de los años 70, fueron haciendo otros ramajes. Poco a poco llegaron los ordenadores portátiles, poco a poco los teléfonos de línea fija fueron sustituidos por los móviles. Y queriendo o sin querer, todos, incluso los que nos consideramos un poco hombres del paleolítico, extraídos y puestos en este mundo del futuro, fuimos cayendo en sus redes, porque hoy casi nadie parece que puede vivir sin estar en este tejido de la intercomunicación. Y las casas empezaron a llenar de un montón de cosas. Y empezó a haber personas que clamaban al cielo por antiguos conocimientos, que nos decían que los antiguos, desde el tiempo de la arqueología, desde el tiempo de los Kromlech, e incluso antes, desde las cavernas, conocían lo que eran los sitios sanos y los sitios insanos o enfermos. Y yo lanzo esta pregunta esta noche. Sí, en pleno 2012. ¿Sabéis si vivís en un sitio sano o enfermo? De alguna forma, amigos, amigas de Milenio 3, la salud, el hombre y el misterio, en un triángulo apasionante. Porque quizá hoy, esta noche, sea un momento idóneo para hacernos muchas preguntas. Y para hacer preguntas a especialistas, porque, como siempre, hay dos opciones, dos formas de ver la vida. Algunos técnicos, algunos científicos, aseguran que hay ningún peligro. Que las redes Wi-Fi, que las antenas de móviles, que los ordenadores y sus radiacciones, que los televisores y sus pantallas, que este mundo en el que vivimos no tiene ningún problema. Porque sería absurdo generar algo que cause daño para la salud humana. Por otro lado, hay personas, casi desde la conspiración, que aseguran que ninguna empresa multinacional vela por la salud humana. Eso dicen. Hay otros, a medio camino, que aseguran que hay que tener mucho cuidado, mucho control. Y que nuestra vida de hoy, ni siquiera es la misma de hace 10 años. Que estamos rodeados de energías y que quizá tengan algo que ver con cosas que están ocurriendo. ¿El nivel de enfermedades, el nivel de depresiones, el nivel de pesadillas, el nivel de malvivir, el nivel de malestar general, tendrá algo que ver con esta nueva forma de la sociedad del bienestar? Nos hemos acostumbrado a documentos, a declaraciones, algunas muy rotundas. Yo no sé qué pensar, sinceramente. Hay incluso asociaciones de afectados por estas redes electromagnéticas, eléctricas, que afectan al ser humano. Ha habido casos que han llegado a las primeras planas de la prensa. Por desgracia, tengo que decir, algunas de estas asociaciones les hemos pedido participación. Y a última hora, habiendo afirmado que sí, que iban a estar con nosotros, pues han preferido pasar página. Y creo que es una oportunidad perdida importante. Porque sabemos, la audiencia de este programa, sabemos que llega a muchos cientos de miles de personas en España y a partir de mañana en el mundo. Y creo que sería importante su posición. Lo que sí hemos tenido, gracias a compañeros que han trabajado en diferentes documentales, es la voz, la voz desnuda, la voz cruda de personas que aseguran que a raíz, por ejemplo, de antenas de móviles o cosas similares, su vida ha cambiado. Les escuchamos. Casi más de diez años, más de diez años hace. Es un sufrimiento que hemos tenido ahí desde que la pusieron. Bueno, pues viene esto, empecé a, empezaron los dolores, los dolores, y venga, y dolores más, y dolores a los médicos. Me gasté un montón de dinero a los médicos. Pues tengo un hijo afectado. Tiene un tumor en la cadera. Y está con tratamiento. Y ahí estamos. Pues sí, porque es que es un sitio muy pequeño, tanta gente con lo mismo. Entonces, no es que esté demostrado, pero tampoco se ha demostrado lo contrario. Los vecinos dicen que van a ser muertos, que ahora mismo hay tres operados. Hay una persona que viene de Pamplona que le ha dado seis meses. Hay montones de gente depresiva. Hay gente de un insomnio cantidad. O sea, que sabemos que nos está matando. Sabemos que nos está matando, decía una persona, concretamente en Canarias. Y otra mujer afirmaba, y creo que era muy interesante su posición, nadie nos confirma si científicamente se ha comprobado o no. Pero el problema y la inquietud existen. Estamos rodeados de una tecnología de la que desconocemos casi todo. Al mismo tiempo, tengo que decirlo, que algunas asociaciones no han querido participar, como Asanacem, que es curioso. Sin embargo, tengo que decirlo, al César lo que es del César, personas como el decano y presidente del Colegio de Ingenieros y Telecomunicaciones, sí ha querido estar con nosotros. Y nos ha dado su opinión, siempre del lado, vamos a decir, ortodoxo, y creyendo que, por supuesto, la regulación de estas cosas tecnológicas es necesaria, pero que no causan ningún daño. En fin, yo quiero aprender, sobre todo, porque será cierto que el hombre antiguo, que los últimos pastores de algunas regiones de España saben muy bien dónde sientan sus reales, que los perros y gatos saben muy bien dónde estar echados y dónde no, perdimos ese sexto sentido, o séptimo, lo perdimos en algún lugar, y hay forma de recuperarlo. Esta noche, yo creo que es una noche de muchísimas cuestiones pendientes. Y fijaos, en una investigación, que no tiene nada que ver con esto, en una casa, que quizá era una casa enferma, una mujer que es muy especial, porque reúne tres condiciones que parecen, bueno, antagónicas. Licenciada en Psicología, en Farmacia, y sensitiva, investigadora del misterio, Paloma Navarrete, se encontraba haciendo unas pruebas. Era un domicilio en Valencia y había problemas. Había dolores de cabeza, había lo que podríamos determinar como supuestas apariciones, había un infierno en el fondo familiar. Bien, y ella, y esto es un documento de plena investigación, en tiempo real, empieza a observar la habitación de una forma diferente, con unos ojos que seguro no son los míos, con unos ojos de los expertos que saben de geobiología, por ejemplo, o de Feng Shui, o de tantas otras tradiciones y conocimientos que yo desconozco y que quiero aprender. El documento es este, escuchad, ya veréis qué interesante. ¿Duermes bien? A veces. Es que en la cama, en tu cuarto, está sobre un cruce Hattman, esto está bien, y los cruces Hattman, los cruces Hattman son puntos de energía de la Tierra que son patógenos, o sea, que no son sanos. Para las personas que son muy sensitivas como tú, pueden hacer que duermas mal, que te duela la cabeza, tienes dolores de cabeza de vez en cuando, también, y entonces, convendría, si se puede, mover la cama. Ahora lo vemos, ¿eh? Para que no te pille ese cruce en el tiempo que lo tienes en la cabeza. Y luego el campo magnético, el campo magnético de la Tierra está muy perturbado en tu habitación. Eso, vamos a ver si es que o tienes por abajo una corriente de agua que perturba el campo, o bien es que hay ahí elementos energéticos que no conocemos que lo pueden perturbar. Pues todo el equipo estamos dispuestos, como digo, a aprender, y a aprender de una persona que sin duda es pionera en el asunto de la geobiología en España, y también en muchas cuestiones que tienen que ver con la bioconstrucción y mil cosas. Él hizo un bestseller auténtico, año 88, si no me equivoco, 14 ediciones, y fue el primer libro, yo creo que en España, que ponía las cosas claras y también causaba, pues, mucha intriga, ¿no? En todas aquellas personas que, por lógica, nos dejamos llevar por el progreso y un día nos despertamos con dolor de cabeza o con pesadillas constantes y decimos, ¿serán buenos estos cables que pasan por debajo de mi cama? ¿Está bien colocado el ordenador tan cerca cuando estoy trabajando? ¿Estas antenas encima de la casa, en el fondo, me estarán afectando? Él es Mariano Bueno, es un auténtico profesional y yo creo, como digo, que es pionero y auténtico líder en estas cuestiones. Ha hecho libros fundamentales, este Vivir en Casa Sana y muchísimos otros que son auténticos clásicos. Mariano nos escucha desde la SER Maestrata en Vinaroz, Mariano, buenas noches. Muy buenas noches. Oye, Mariano, gracias por acompañarnos a estas horas un poco intempestivas. Yo me he imaginado de repente, yo no sé si esto es un poco entrar en tu privacidad, pero, por ejemplo, tu dormitorio o el lugar donde tú estás. Imagino que habrás tomado muy bien la orientación y los objetos que tienes o no en tu lugar de descanso, que es como nuestro templo sagrado de todos los días, ¿no? Obviamente, lo primero fue elegir bien la casa, aunque es una casa de alquiler. Estuvimos mirando varias y la mayoría de personas, cuando buscan la casa, buscan temas, pues, muy pragmáticos, o sea, que esté cerca del trabajo, de la escuela, o que tenga más o menos luz, etc. Pero, aparte de todo eso, hay un aspecto concreto, es la energía, tanto natural como artificial, que puede haber en ese lugar, que va a propiciar que el lugar te resulte favorable o, al contrario, que te resulte insufrible el permanecer en ese lugar. Hicimos un buen estudio geobiológico y la verdad es que sí, aún así, hay un campo eléctrico muy importante en la instalación, es una instalación que no está bien hecha y tiene mucha contaminación eléctrica, y lo que hacemos es, durante un tiempo, estuvimos desconectando cada noche la zona de los dormitorios y luego hemos puesto un sistema de desconexión automática que cuando apagas las luces ya no hay campo eléctrico. Qué curioso. Es decir, cosas que la mayoría de las personas no sabemos, no sabemos, desconocemos y que solo los pioneros habéis ido trabajando en ellas y hay muchísimas personas que ahora creen porque la geobiología sería, Mariano, y no creo que sea fácil de describir, pero una conexión, tú comentabas en alguno de tus escritos, entre la antigua tradición de ese conocimiento que existía y que es real y un poco lo que nos permite la ciencia, ¿no? Y con eso se conjunta una disciplina que yo no sé hasta qué punto es criticada, imagino, por algunos y, sin embargo, otros ven que efectivamente en su cuerpo eso tiene un reflejo, ¿no? Vivir, digamos, más acorde con la cuestión del entorno sano. Hay que tener en cuenta que en nuestra sociedad vivimos sobreestimulados, o sea, de alguna forma estamos recibiendo estímulos a todos los niveles y continuamente y por tanto hemos perdido un poco la sensibilidad a las cosas más sutiles. Nuestros antepasados tenían mucho más tiempo, se tomaban las cosas con otro ritmo y eran capaces de percibir aspectos que nos pasan totalmente desapercibidos y en ese sentido aún, bueno, por suerte hay personas que mantienen esa sensibilidad más o menos despierta y lo curioso es que todos tenemos una cierta sensibilidad a campos eléctricos, campos magnéticos. Generalmente en mis cursos, de las primeras cosas que enseño, en los cursos de geobiología, es a sentir nuestro propio campo eléctrico, nuestro propio campo magnético, una cosa tan sencilla como las cosquillas que todos disfrutamos o nos resulta agradable o desagradable, puede ser una tortura y en realidad poca gente sabe que cuando sentimos cosquillas lo que estamos sintiendo es una circulación de electrones por la piel, o sea, por los dedos, saltan más electrones por la punta de los dedos que en otras zonas del cuerpo, o sea, la electricidad sabemos que salta por las puntas, el pararraigo es de Franklin, por ejemplo, entonces cuando alguien nos acaricia, en realidad lo que están pasando es saltando electrones desde sus dedos y al circular por nuestra piel da esa sensación, ese cosquilleo, son electrones. Normalmente, para la mayoría de fenómenos físicos o de alguna forma sensoriales, les hemos puesto nombres, cuando hablamos de temperatura, estábamos hablando de radiación inferroja, de ondas electromagnéticas, cuando hablamos de la actividad de los músculos, de nuestra fuerza muscular, son electrones haciendo tensar unas hebras de la masa muscular, toda la biología detrás tiene un parámetro eléctrico, electromagnético, podemos hablar de bioelectromagnetismo. Pero desconocemos todo en torno a eso habitualmente, el hombre de la calle, como soy yo, desconocemos casi todo, porque la ciencia hubo un momento en que desvió hacia lo que es la biología molecular, las moléculas químicas y todo lo que tuviese que ver con electricidad, pues desde Mesmer, hubo la mala suerte que cuando Mesmer planteó el magnetismo y el magnetismo animal y pues chocó frontalmente con los miembros de la academia francesa y desacreditaron su trabajo y a partir de ahí hubo una negación a todo lo que fuese electricidad, bioelectricidad, bioelectromagnetismo, pero lo cierto es que concretamente hay, hoy día hay dos vertientes de la geobiología, digamos, los expertos en geobiología que hacemos estudios de viviendas y que observamos cómo inciden las radiaciones naturales y artificiales en las personas, pero desde una perspectiva del tema de salud y luego hay los geobiólogos académicos que son o geólogos con especialización de biología o biólogos especializados en geología y son geobiólogos y su trabajo consiste en discernir, en averiguar cómo las radiaciones naturales y artificiales inciden sobre la vida y son los geobiólogos académicos los que descubrieron las partículas de magnetita en los cerebros de las abejas o de las palomas y las aves migratorias se ha visto que en su cerebro tienen y en el pico unas agrupaciones de partículas de magnetita que les sirven como guía, como de alguna forma magnetómetro que les permite percibir las líneas de fuerza del campo magneto terrestre y hacer vuelos de varios miles de kilómetros sin desviarse de su rumbo. Esto, curiosamente, hay un físico francés Yves Rochard y a difunto de hecho existe un premio de física en Francia Yves Rochard porque es uno de los padres de la bomba atómica francesa que curiosamente este hombre en los años 60 publicó un libro en contra de la radiestesia desacreditando la radiestesia como que no era científica y paradójicamente en los años 80 a partir de que tuvo que hacerse un pozo en su finca y vino un zahorí y fue allí con unas varillas y unos péndulos y él le vio trabajar y empezó a interesarse con la misma digamos rigorosidad científica que él trabajó todo el tema de la física nuclear Y se convirtió Y se convirtió y de hecho publicó un libro en el 85 86 que es la radiestesia una visión científica donde trae todas las explicaciones de por qué y cómo de la radiestesia y un dato muy interesante él es de las primeras personas que ha planteado y que descubrió que en todas las articulaciones tenemos los seres humanos partículas de magnetita y hace que nuestro cuerpo sea realmente un magnetómetro que contrariamente nos está informando de cualquier variación del magnetismo que nos rodea o sea que no tiene nada esotérico el que percibamos ciertas energías extrañas en determinados lugares o el que podamos descansar mejor o peor en un lugar cuyo campo magnético está más neutro o más alterado Qué interesante Mariano vamos a aprender mucho contigo aparte de que queda claro que trabajas también habitualmente en los medios y que sabes divulgarlo con palabras muy sencillas por eso el éxito de muchos de tus libros porque es comprensible yo te pido ahora por favor porque vamos a presentar a otros amigos y máxima brevedad pero que va a haber muchas preguntas esta noche estoy convencido hay gente que le da mucho miedo gente que no cree que esto sea posible gente que sospecha y que es angustia que de repente se ve rodeada pues como estamos casi todos de un montón de aparatos ¿Qué casa? al revés la pregunta al revés ¿Qué casa tú nunca te comprarías? es decir incluso por ubicación o estar cerca de qué cosas tú dirías esto impensable le pondrías una X Bueno hay varios factores muy importantes uno es la radiación natural de la tierra una casa que esté construida sobre una grieta una falla geológica donde está saliendo gas radón y gases radioactivos se han considerado siempre casas cáncer pero bueno no es nada esotérico en España se calcula que mueren al año unas 5 o 6 mil personas de cáncer de pulmón directamente relacionado con el gas radón o sea con la reactividad de sus viviendas y se sabe que viviendas se construyen sobre fallas y se construyen da igual sí porque normalmente nunca se relaciona o sea justo este año pasado en el 2000 sí 11 el código de la edificación galego incorpora la necesidad de hacer mediciones de garra donde reactividad dentro de las viviendas como factor de cáncer de cáncer de pulmón hasta ahora yo recuerdo que antes mencionabas mi primer libro vivir en casa sana del año 88 hay un capítulo dedicado a la reactividad y al gas radón ya se sabía en Estados Unidos que era un factor de riesgo muy importante en las viviendas del 88 al 2011 en España nadie ha hecho caso del tema fue a raíz de la publicación del mapa de los mapas que se hacen de cáncer en España donde se ha visto que hay ciertas zonas de España donde el cáncer de pulmón superan mucho a la media por tabaquismo y justo son las zonas donde el subsuelo es granítico y altamente radioactivo o sea que esas zonas serían zonas complicadas tendríamos ahí un primer siempre se ha hablado de la zona de Galicia León como muy proclive para esto si son zonas con base granítica hay una zona también de de gredos hacia hacia Portugal por decirlo así de la zona esta de más central hay una zona en el maresme en Cataluña hay varias zonas en España además existe un mapa cual quien quiera consultarlo es el mapa Marna que está en coloreado del rojo intenso que es las zonas de más reactividad del subsuelo a un azul clarito donde son zonas calcáreas sin esa actividad y el segundo factor ese sería digamos el natural radiaciones naturales que estamos viendo que afectan sobre la salud de las personas y luego el artificial este lo tengo muy claro por las cientos de casas que he hecho estudios en viviendas los apartamentos las casas que están justo encima de un transformador de la compañía eléctrica esos grandes transformadores porque a fin de cuentas uno puede tener un transformador en el radiodespertador que tiene la mesita de noche pero una vez se da cuenta que esto no le permite descansar bien lo desenchufas y punto pero cuando tú te has comprado una casa o estás viviendo en una casa que está justo encima de un transformador sectorial con un campo electromagnético que puede superar los mil o mil quinientos nanoteslas cuando ya en el 92 el informe del Instituto Karolinska realizado sobre 450.000 personas observó que se duplicaban los casos de leucemia infantil y tumor cerebral sobre la o sea en las personas que estaban expuestas a más de 200 nanoteslas y estamos hablando que hay casas que están a mil quinientos a dos mil nanoteslas estas personas realmente su sistema nervioso está muy alterado y el sistema inmunitario cae en picado y están siempre enfermos pues yo quiero agradecerte Mariano que estés esta noche con nosotros yo creo que el dosier va a ser una bomba sinceramente porque sé la repercusión que en España y América tiene este programa y te lo agradezco de verdad seguramente quedarán muchísimas cuestiones pendientes abriremos líneas Carlos compañero abriremos líneas porque además ya desde que Guillermo León ha puesto el tema la nota de prensa en nuestras redes sociales de inmediato una aluvión de cuestiones y además muy enfrentadas que es lo interesante porque sabemos que vivimos y quizá en este momento tampoco es muy fácil cambiarse de casa o de lugar que se podrá hacer luego se lo preguntaremos a Mariano pero nos encontramos con esta dicotomía increíble del hombre y la mujer del siglo XXI encerrados en este mundo tecnológico y desconociéndolo todo de nosotros y de esa tecnología abrimos líneas Carlos pues sí que muy buenas noches abrimos esas vías de contacto como decías el correo electrónico milenio3 con número arroba cadenaser.com las frases de los oyentes de la página web cadenaser.com y nuestras redes sociales la nave del misterio en Facebook en Twitter y en Google Plus abríamos también ese debate de la semana en milenio3 en la página web ikerjimenez.com la pregunta de hoy es ¿crees que los móviles las redes wifi o los ordenadores perjudican nuestra salud? de momento el sí gana con 76,9% el no tiene 23,1% y esta encuesta Carlos sí que es diferente de todas las demás porque todos tenemos wifi o casi todos todos tenemos móviles todos tenemos ordenador entonces ¿qué hay que hacer? ¿qué se puede hacer? ¿a dónde hemos llegado? ¿qué está pasando? ¿será que Mariano Bueno y los que saben de ese tema no usan móvil ni ordenador ni wifi? bueno se lo vamos a ir preguntando y vamos a ir aprendiendo que es lo más importante a mí me da la sensación de que abrimos un melón como se dice ahora vital absolutamente vital como es vital la comida ecológica como es vital tantas y tantas cosas que los antiguos conocían y que hemos perdido por el camino y además a conciencia y ahora nos encontramos en mitad del laberinto y seguro que será motivo para otros programas quiero saludar a Javier Sierra Javier compañero buenas noches muy buenas noches Iker no estás cerca de una línea Harman o algo así porque te he visto ahí un poco como resfriado de repente no y además me hace gracia bueno yo a Mariano lo conozco hace muchísimos años buenas noches Mariano muy buenas noches y te envío un cariñoso salud y también a los compañeros de ser maestrat que conozco muy bien la emisora como sabes que te he visto en tu espinitos ahí en tu pueblo adoptivo ahí está bueno pues me hacía gracia escuchar a Mariano porque una de las cosas que yo hice antes de cambiarme de casa recientemente fue precisamente tener en cuenta los consejos de la geobiología y hice un estudio de las líneas Harman y en fin y de las complicaciones que podía haber en la vivienda porque creo que es verdad que debe tomarse en cuenta los antiguos antes que los mencionaba así que desde luego ya lo hacían de manera un poco instintiva y hay ejemplos en todas las culturas los romanos por ejemplo dejaban que sus rebaños pasieran tranquilamente en los campos antes de asentar en ellos una ciudad veían el comportamiento de esos animales después los sacrificaban examinaban sus entrañas y ahí estudiaban si el lugar era propicio o no y eso fue solo el inicio el inicio de una larguísima trayectoria de una sabiduría de un conocimiento como tantas otras cosas ¿verdad Javier? lo intuimos Santiago Camacho seguro que el mundo de la conspiración también tiene mucho que decir se están moviendo muchos poderes hay quien dice que las empresas no lo digo yo lo dicen algunos investigadores nunca van a mirar por la salud individual y aquí lo que se trata es de hacer dinero ¿será verdad o es una leyenda? esta noche también hablaremos de eso sin ningún temor con Santiago Camacho Santi buenas noches bueno 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 estamos los dos buenos estáis colocados en una zona que yo creo bueno mira me das el paso ¿sas para qué Santi? para escuchar a Paloma Navarrete brevemente porque después de ese inicio que hemos tenido ella mencionaba líneas Harman luego quizás salgan líneas Ley corrientes telúricas claro yo no sé nada de todo esto prácticamente tenemos que saber le preguntábamos a Paloma Navarrete qué eran las líneas Harman y sobre todo los cruces ¿no? donde se cruzaban que parece que es el peligro y luego que nos cuente Mariano Bueno escuchamos esos cruces lo que lo que lo que lo que se produce en esos puntos es una alteración del campo magnético terrestre y es esa alteración de campo la que puede producir efectos nocivos en los seres humanos en en las personas evidentemente no es automático no quiere decir que una persona está en un cruce Harman tiene que caer enferma pero sí puede ocurrir que las personas que pasan muchas horas situadas en un cruce Harman pueden tener una mayor sensibilidad a las enfermedades por ejemplo no es bueno dormir en una cama en la que hay un cruce Harman no es bueno tener la mesa de trabajo en la que pasas muchas horas situada encima de un cruce Harman y en este punto a los 158 minutos con Geray Martínez maestro indiscutible en las artes del sonido junto a nuestro compañero como siempre Noel Calero hoy Geray haciendo el relevo y poniéndonos músicas que en el fondo nos van llevando poco a poco sobre todo hacia la reflexión yo creo que esa es la gran idea información hoy es un programa de coger lápiz y papel y apuntar cosas ¿por qué? se habla del efecto del agua de las corrientes sobre el ser humano se habla de que los antiguos alineaban sus lugares de culto o incluso lugares truculentos o lugares de actos sangrientos determinando ciertos mapas que hoy ya hemos perdido cualquier conocimiento en torno a ellos se habla de que las nuevas tecnologías y las nuevas formas de transmisión de datos de información de electricidad de energía están percutiendo diariamente en nuestras células los técnicos los científicos los vamos a escuchar por supuesto aseguran que todo está perfectamente graduado ¿por qué entonces esta especie de división en la opinión pública? se trata de paranoia de histeria no son temas científicos y sin embargo ¿por qué cada vez más personas optan por vivir de una manera sana? como si recuperasen un camino que perdimos y que nuestros ancestros creían en él y quizás vivían mejor bueno vamos a hablar de todo eso de momento un pequeño alto en el camino noticias del misterio en la SER esta semana unas imágenes del sol captadas por el observatorio dinámico solar han dado mucho que hablar y es que se puede ver como una enorme sombra parecida a una nave espacial se aproxima al astro mientras lanza una especie de manguera pero la NASA enseguida ha desmentido que se trate de una nave extraterrestre aunque se ha reconocido que han grabado un fenómeno muy raro la boca de un tornado magnético el torbellino solar es horizontal puede extenderse a centenares de miles de kilómetros absorbe la materia desde la superficie y la expulsa afuera abriendo en la corona del sol una cavidad que se percibe como un inmenso túnel negro Alberto Jiménez director del observatorio del castillo de Borovia nos habla de este hallazgo hay chorros de gas caliente que actualmente van desde el sol se dirigen hacia la corona solar en este caso lo que vemos en realidad es que se ha producido una oquedad en esa corona solar y que un filamento se dirige hacia allí los filamentos en realidad son nubes de gas que se sustentan magnéticamente a veces durante varios meses sobre la superficie del sol suelen tener un espesor de unos 5.000 kilómetros y una longitud de unos 200.000 aproximadamente seguimos hablando de la NASA porque en un reciente estudio han descubierto que los astronautas que han estado más de un mes en el cosmos han sufrido deformaciones en su cerebro después de examinar a 27 astronautas mediante resonancias magnéticas se han dado cuenta de que había cambios en el cerebro y en los ojos los síntomas son semejantes a los de una rara enfermedad provocada por una presión alta intracraneal y se encuentran más a menudo los astronautas que han estado un largo tiempo en condiciones de ingravidez el médico José Miguel Gaona nos comenta el estudio la distribución de masas evidentemente dentro del organismo a su vez se ve modificada por estos cambios de ingravidez esto provoca en algunos casos que aumente la cantidad de líquido de falorraquídeo dentro del propio sistema de análisis central este líquido de falorraquídeo se encuentra en la columna y acolchando como si fuera un amortiguador el propio cerebro y este aumento de presión produce una serie de cambios en el propio cerebro la propia presión por ejemplo empuja lo que es el nervio óptico el globo ocular hacia adelante en prácticamente uno de cada cinco astronautas y continuamos con más descubrimientos porque parece ser que se ha encontrado una nueva especie humana el hallazgo de al menos cuatro individuos de una rara mezcla de características anatómicas y arcaicas se ha producido en varias cuevas del suroeste de China los científicos que han estudiado los fósiles creen que puede tratarse de una especie humana desconocida que compartió espacio con los humanos modernos hace 14.500 a 11.500 años les llaman los hombres del ciervo rojo porque se alimentaban de este animal extinto pero para saber más preguntamos al catedrático de antropología de la universidad de Granada Miguel Botella si se trata de una nueva especie o son seres humanos modernos con rasgos distintos esta noticia podría ser una de las muchísimas que surgen constantemente acerca de la evolución humana y podría ser un especímen interesante en cuanto a una variedad de los humanos pero desde luego en ningún caso podría tratarse y dada la antigüedad escasa de los restos podría tratarse de una especie humana diferente a toda la desconocida por eso digo habría que tener muy en cuarentena esta noticia y poder esperar que se confirme en otro momento porque como digo hay muchísimas que todos los días nos surgen y todos los días hay que despejar y acabamos en Murcia donde los apicultores están seriamente preocupados ante el despoblamiento masivo de colmenas desde hace unos años estos animales han ido desapareciendo incomprensiblemente o muriendo ante el avance de la tecnología que utilizamos los hombres se habla de parásitos de radiaciones de antenas pero que es lo que provoca la muerte de estos insectos Francisco Gil secretario general de la coordinadora de organizaciones de agricultores y ganaderos nos habla de ello con explotaciones con más del 30% de sus colmenas que han desaparecido ha habido la falta de floración es decir las heladas romeros bueno lo que está pasando con el almendro donde apenas se están sacando néctares el frío el frío ha hecho muchos estragos y bueno y el elemento sequía pues no deja de ser algo también importante o lo que sucede con la barroa un ácaro que está atacando tremendamente las colmenas provocan unas pérdidas espectaculares y una muerte masiva de las abejas la semana que viene mucha más información aquí en noticias del misterio que curioso verdad Carmen que nada apuntada sin hilo hablaba de esa noticia de las abejas se viene hablando hace tiempo ya de la desaparición de inmensas cantidades de abejas hay quien lee la noticia de otra forma y asegura que el mundo animal es consciente de algo o que las radiaciones que están cambiando ellas las notan de una manera muy especial sus organismos son más sensibles a todo esto lo vamos a preguntar a Mariano Bueno nuestro invitado de excepción esta noche quiero que escuchéis también a otro especialista Jesús Genaro de Valencia nos sorprendió porque todo esto todo este programa amigos surge cuando la semana pasada nuestro compañero Javier Pérez Campos se encontraba lo sabéis bien porque sabemos el eco que ha tenido en el programa a todos los niveles en una casa de Valencia donde ocurrían cosas el seguimiento que ha habido a través de lo digital precisamente por cierto amigos me comentaba Fremín Agustí por línea interna que ya se ha solventado un problema que había en cadenaser.com se escuchaba la emisión de Cataluña que como sabéis no emite Milenio 3 por FM lo hace por AM y se escuchaba por la web y había un escándalo tremendo parecía que un gran cruce Harman digital se había apoderado de las redes en fin ya está solucionado me dice Fermín Agustí y yo os decía que en Valencia teníamos ese caso de muchas muertes muertes de todo tipo muertes por arrebatos de ira muertes con suicidios dobles muertes y muertes en un edificio bastante pequeño de Valencia haciendo esa investigación esa aproximación a ver qué pasaba yo pedía a compañeros como el buen amigo y maestro auténtico Enrique de Vicente a ver quién podía hablarnos de por qué algunas casas parece que concentran negatividad luego el caso fue tan espectacular que de alguna forma llevó gran parte de la noche pero desde luego la recomendación era hablar con Valeno Bueno y nos quedamos con un documento con un corte que él nos hizo perfecto de qué puede ocurrir qué factores pueden influir y algunos algunos estaban en esa casa de Valencia el tema es tan poderoso tan revelador que yo creo que merecía la pena este dosier especial Jesús Genaro en Valencia también nos ayudó y nos hablaba de sus investigaciones sobre tres tipos de lugares a ver qué opináis escuchamos y tenemos constancia de otros lugares en donde incluso antes de que se construya una piedra sobre otra es decir donde los pastores conocían de la peculiaridad del lugar específico y a posteriori se construyeron edificaciones que tenían que ver con las peculiaridades del lugar si era relajante pues normalmente se construya un templo o un lugar de salud al neario pero mucho tiempo después ¿verdad? y si era eufórico pues se utilizaba para normalmente cosas que tenían que ver con el comercio o la industria y si era depresivo normalmente se desestimaba porque no tenía ninguna utilidad práctica para ni para las personas ni para los animales este tipo de lugares depresivos relajantes y eufóricos los hay en todo en todo el planeta y en todos los países y no solo sobre tierra también sobre mar animales y personas somos sensibles a todo esto el tema de las abejas por ejemplo pura actualidad esta misma semana Mariano yo no sé si habéis estudiado también este campo y si creéis que que las nuevas antenas de telecomunicaciones de intercomunicación por móvil todo esto que se está hablando ahora mismo y que luego andaremos en ello puede estar afectando puede estar detrás de casos recientes como muertes masivas de animales o esta cuestión de las abejas en concreto si hay un aspecto que realmente es bastante desconocido en nuestra antes hablamos del tema de bioelectromagnetismo el bioelectromagnetismo que ha sido un poco ignorado por la por la ciencia o por la medicina nos puede mostrar claramente que está pasando sobre todo cuando hablamos de lo que se llaman bioresonancias o la propia resonancia electromagnética algo que en física se conoce muy bien o en música cuando un músico coge dos dos violines y afina una cuerda específica en los dos idéntica al hacer sonar uno de los violines con el arco en un extremo de la habitación el otro que está a X metros de distancia y nadie lo toca la cuerda empieza a vibrar y a emitir exactamente el mismo sonido el violín porque están en resonancia tienen la misma longitud y la misma tensión entonces cualquier onda electromagnética que haya un órgano que sea idéntico en longitud que esa onda ese órgano o esa célula se vuelve resonante y absorbe la energía y esto es lo que está pasando básicamente con las abejas hemos ido subiendo las frecuencias en las telecomunicaciones pasando de los megahercios a los gigahercios a millones de frecuencias por segundo pero cuyo tamaño es muy pequeñito por ejemplo los wifi trabajan en unos 10 centímetros la longitud de onda es de aproximadamente unos 10 centímetros pero cuando subimos los 3 y pico 4 gigas vamos a ondas de centímetros que son la misma longitud que tienen las abejas entonces la abeja se vuelve una antena receptora que absorbe la energía y interfieren todos los procesos biológicos entonces lo que está ocurriendo con las abejas es que las abejas en principio la colmena cada colmena emite una frecuencia sería como que cada colmena es una antena de radio por decirlo así y todas las abejas pertenecientes a esa colmena están en resonancia están de alguna forma en sintonía con esa frecuencia y les es muy fácil alejarse 3, 4, 5 kilómetros de la colmena y volver porque como una emisora de radio o como un GPS que usamos normalmente capta la señal de la colmena madre y va y viene sin ningún problema aparte de seguir el sol y todo el resto de elementos que utiliza al existir ondas electromagnéticas de alta frecuencia resonantes con estos procesos se les produce una especie de desorientación o sea les cuesta mucho volver a su sitio encontrar los referentes y se pierden por millares o por millones esto está ocurriendo también con pájaros hay algunas frecuencias sobre todo las de wifi que son resonantes con la longitud de los pájaros y está habiendo zonas que se están despoblando de pájaros y en varios países se ha visto también con la caída prematura de hojas en algunos árboles cerca de antenas o de comunicaciones de wifi como hay árboles que amarillean enferman porque la longitud de sus hojas es resonante con la longitud de onda de la señal de wifi por ejemplo de alguna forma Mariano nuestra interferencia absoluta con la madre naturaleza está llevando esto a unas cotas que nunca en la tierra se habían vivido y se habían visto Javier tú has seguido muy de cerca en diferentes etapas porque por desgracia esto se ha reproducido hace una semana teníamos una noticia que yo no sé cómo se habrá resuelto pero de cigüeñas que caían a bloque o sea abriéndose el cráneo prácticamente contra el suelo de la plaza una tras otra en un pueblo de Extremadura cosas que nunca habían ocurrido que no se tenía conocimiento tú has seguido muy bien las pistas y esta hipótesis que nos cuenta Mariano Bueno es que le va como anillo al dedo es increíble pues la verdad que sí y además explicaría esas noticias que se nos han acumulado tanto al inicio de 2010 como al inicio de 2011 con las caídas masivas de pájaros y también las muertes de peces que podrían tener que ver con algún tipo de alteración en el electromagnetismo de las zonas donde se produjeron estas muertes en cualquier caso a lo que nos estamos enfrentando es a algo que es invisible pero omnipresente que es todo lo que genera el espectro electromagnético afecta a la luz al sonido al calor afecta a tantas cosas que no vemos pero que nos afectan y que yo creo que esta noche iremos comprendiendo un poquito mejor Santi tú sabes perfectamente que los pueblos nómadas antiguos sabían muy bien como decíamos antes y los clanes pastoriles españoles por ejemplo o los bereberes siguen haciendo gala dicen de esa orientación su GPS remotísimo lo tenían muy claro y muy ajustado y sabían donde ponerse y donde no y esto que parece leyenda resulta que es verdad y ya algunos científicos de la geobiología empiezan a mirar ahí como si ellos fuesen el último reducto de donde aprender es curioso pues si la verdad porque efectivamente desde la más remota antigüedad el hombre sobre todo el hombre nómada ha sabido perfectamente donde asentar sus campamientos desde luego donde asentar sus ciudades y en muchas culturas nómadas sobre todo las culturas del desierto sucedía pues lo que comentabas tú en la introducción de este programa con los pastores ellos llevaban sus rebaños con ellos y realmente los que decidían donde acampar no eran los nómadas eran los rebaños y donde el rebaño se iba a sentir a gusto ellos sabían que los animales tenían una especial sintonía para encontrar esos lugares también evitaban lugares donde otros animales las hormigas curiosamente eran muy recurrentes pues tenían su asentamiento las serpientes tampoco lugares afrecuentados por las serpientes aparte de lógicamente para evitar las picaduras también tenían muy mala fama y curiosamente pues los tauríes y muchos de ellos deambulaban por los pueblos de España ofrecían sus servicios precisamente para asentar el qué asentar las colmenas asentar el lugar preciso no solamente donde cavar un pozo sino donde un colmenero pues pudiese tener el mejor sitio para que las abejas proliferasen todo eso desgraciadamente se está perdiendo poco a poco nosotros queremos ir de los clanes pastoriles y de este conocimiento a la tecnología hay quien dice hay quien afirma que en el fondo el hombre tiene miedo al avance algunos aseguran esto y si la televisión generaba miedo la proximidad a su pantalla yo soy de una generación que nos decían eso y seguro que hay mucha razón ver la televisión a ciertas distancias provocaba ciertos efectos aunque creo que el efecto más nocivo de la tele no es precisamente el de que te fastidie la vista ni mucho menos pero luego también ocurrían cosas con los móviles evidentemente eso de llevar un aparato tecnológico junto a los riñones por ejemplo era algo ya que generaba ciertas dudas ahora todo eso ha pasado a lo que son las antenas de móviles cada vez hay más más compañías todo el mundo se ha movilizado de alguna forma y ahora la última vertiente quizá también en la conspiración exageradamente o no le preguntaremos a Mariano es las redes wifi como hemos visto hemos lanzado la pregunta y el escándalo de alguna forma la bomba ha surgido como es normal en las redes y quiero que me haga un primer resumen Carlos Largo pues sí ya nos están llegando muchos comentarios a través de esas redes redes sociales y por ejemplo también el correo electrónico milenio3 con número arroba cadenaser.com y la página web cadenaser.com Miguel nos decía que los avances son tan rápidos que no se podrá analizar que nos ha podido afectar actualmente yo no os podría escuchar sin internet por ejemplo Carlos Moreno decía que continuamente ponemos a prueba nuestro cuerpo pero hoy en día lo ponemos al límite con tecnologías que apenas conocemos esto nos va a llevar a la autodestrucción Tony Pérez comentaba también en Facebook por ejemplo que los casos de tumores están creciendo exponencialmente al igual que el número de antenas y emisiones electromagnéticas Unai Durana decía también que más radiación electromagnética se sufre con el abastecimiento eléctrico de una ciudad como por ejemplo Madrid o Barcelona que por un wifi casero y nadie dice que encender una bombilla sea cancerígeno Beatriz también nos hacía llegar una pregunta ¿ha escuchado por ejemplo que colocar un cactus dentro de las casas ayuda y quiere saber si eso es cierto o es una simple leyenda urbana? Pues se lo preguntamos a Mariano Mariano no sé si leyendas urbanas tradiciones o qué de poner un cactus yo lo he escuchado también junto a los receptores eléctricos Bueno Perdón de momento han salido mucha información y quedarnos con el cactus no sería lo más adecuado Sí, pero me puedo responder brevemente que luego entraremos Yo lo primero que diré no crear problemas donde no existen que esa es una de las premisas llevo veintitantos años divulgando la geobiología de hecho el primer curso de geobiología lo hice en el año 81 o sea hace 31 años en la Universidad de Verde de París y lo que puedo decir es la primer premisa que aprendes es no crear problemas donde no existen pero si hay problemas y esos problemas pueden tener una causa que hasta ahora no nos habíamos dado cuenta sería estúpido no querer verlo simplemente porque choca con intereses personales o con creencias o con decir uy, mejor no saber nada y que te atropellen digo porque me acuerdo de una película de los años 50 La ciudad no es para mí donde aquel señor que llega a la ciudad y se encuentra con un semáforo y no sabe cómo interactuar con el semáforo no sabe qué significa verde, ámbar o rojo entonces podríamos decir mejor no saber nada y cruzo cuando me dé la gana bueno, sí puedes tener suerte te pueden atropellar qué buen símil es muy comprensible con las radiaciones podemos hacer lo mismo preferir no saber nada y bueno, si nos pasa algo nos pasa algo y si no, pues mira no ha pasado nada existe también Mariano un escepticismo como hemos visto porque muchas personas dicen bueno, es que internet es genial pero no estamos hablando de lo que internet nos aporta para investigar estamos hablando de la salud internet tú puedes estar conectado vía cable por ADSL y no te va yo esa teoría de que hay fobia a la modernidad o a la tecnología no es cierto hay mucha tecnología que nunca ha suscitado ningún tipo de duda o miedo yo he visto soy de una generación tengo 52 53 años creo y he visto llegar toda la tecnología recuerdo la primera cocina de gas fue un cocinábamos con leña y cuando llegó la primera cocina de gas todas las vecinas a ver a la señora esta que tenía una cocina de gas y no suscitó ningún miedo en sí cuando llegaron todo el mundo lleva reloj en su muñequera y nunca he oído a alguien que diga que el reloj es cancerígeno hay una serie de tecnologías en cambio el frigorífico no hay ningún estudio que diga que un frigorífico es cancerígeno en cambio el horno a microondas desde que salió ha levantado sospechas y sabemos por qué o sea hay estudios que muestran cómo altera realmente la estructura molecular y cómo los alimentos cocinados en microondas no tienen el efecto digamos vitalizante o nutritivo que podría tener un elemento calentado con gas o con electricidad hay una tecnología positiva y hay una tecnología que por desgracia tiene efectos secundarios y querer ignorarlo no creo que sea lo más positivo para nosotros y hablando del cactus yo colaboré en los años 90 en un estudio precisamente con Blanche Mers la que fue mi maestra la doctora Blanche Mers del Instituto de Recherche Geobiológica de Chardon en Suiza y lo que ocurre básicamente se utilizaba para las pantallas antiguas de televisión digo antiguas porque ya casi nadie tiene un ordenador con pantalla de tubo catódico por suerte ha habido un cambio de tecnología y yo en mi libro el gran libro La Casa Sana que se publicó en el 92 planteaba en el año 92 hace hace 20 años planteaba lo más positivo que eran las pantallas de plasma o las pantallas planas porque no emiten radiación ionizante como las de tubo catódico y entonces ya decía la tecnología en el 92 existía para que todos pudiéramos tener pantallas planas que no emiten radiación ionizante lo que pasa es que había que amortizar toda la tecnología de los tubos catódicos y tardamos casi 20 años en sustituir ese tipo de tecnología la tecnología actual de las pantallas de LED o de TFT perdón o de plasma no tienen efectos apenas biológicos podemos usarla sin problemas pero las antiguas eran muy muy problemáticas y perjudiciales Mariel ¿el cactus era leyenda urbana o no? Entonces hicimos algunas pruebas concretamente con el cerius peruvianus no es todo los cactus pensad que el cactus en general se desarrolla en zonas con mucha radiación cósmica con mucha radiación solar y radiación cósmica y ha creado mecanismos para interactuar mecanismos biológicos para absorber esa radiación y desarrollarse gracias a o a pesar de entonces hicimos algunos estudios de colocar cactus cereus peruvianus cerca de la pantalla de tubos catódicos y hicimos las mediciones de georritmograma midiendo la respuesta eléctrica corporal o la conductividad eléctrica o la resistividad eléctrica y había variaciones de colocar el cactus a no colocar el cactus sé que pasaba algo pero nunca hemos podido saber qué pasa exactamente pero hoy día para la tecnología actual o para las redes perdón para todo lo que es la alta frecuencia no es lo mismo iba más bien para baja frecuencia para lo que eran como decía antes las pantallas de ordenador o de televisión antiguas pero fíjate curioso Mariana también esto ocurre hay elementos que la gente escucha y se quedan ya como leyenda se siguen haciendo y se siguen poniendo pues como una forma entre comillas del deseo interno de mitigar ese poder vamos a escuchar una cosa porque sin duda si hay algo de actualidad y que está causando muchos problemas y la gente nos pregunta en aluvión de verdad y quiere saber es sobre el tema de las antenas receptoras telefonía móvil vamos a escuchar un segundo documento que sería un poco la voz un mosaico de muchos afectados que aseguran que esto causa un daño hace 10 años empiezan a ser los primeros casos a la prensa se habla de enfermedades será verdad hay más enfermedades por todo esto escuchamos en el 2006 se me detesta una leucemia meloide aguda yo no lo podía creer yo veía que a amigos míos les pasaba pero yo no entendía que me podía ocurrir a mí y empecé a tener un cansancio un cansancio profundo y que tenía dentro de mi casa pues tenía seis parejas de tres perdón tres parejas de teléfonos DEC tenía un teléfono en cada habitación teníamos también un router wifi los ordenadores teníamos dos pues con el teclado inalámbrico ratón inalámbrico teníamos también horno microondas que utilizábamos a diario un documental que se hacía con voces sobre la saturación de ondas que atraviesan nuestro cuerpo que hay de verdad hemos querido escuchar también como no a alguien que defienda la otra postura si se puede decir así una persona como José Javier Medina que es decano y presidente del colegio de ingenieros y telecomunicaciones o sea una autoridad en la materia y según he estado explicando todo parece que depende del grado de la graduación de esas emisiones cosa que nos da bastante miedo porque sabemos como se trabaja en ocasiones y cuáles son también en ocasiones las cuestiones que priman ahí surge un miedo y luego le preguntaré a Santiago Camacho ese miedo casi conspiranoico de que donde hay dinero da igual o se deja a un lado la salud el lento marchitarse de la salud si es que esto ocurre escuchamos porque es muy importante porque sin duda esas antenas de aspecto a veces un poco osco que se pone en algunos lugares y con un caso concreto en Valladolid un colegio dieron y han dado mucho que hablar escuchamos por tanto al decano presidente del colegio de ingenieros y telecomunicaciones digamos que el tema está en que cada año hay en España y en todos los países del mundo más estaciones pues tanto para radio y fusión para radio y televisión como para telefonía cada vez hace falta una cobertura mayor y cada año se instalan nuevos y llegan nuevos operadores que también quieren que se utilicen sus teléfonos y llegan nuevas tecnologías la tercera generación la cuarta generación que cada vez hay que colocar más antenas normalmente se utilizan las de las últimas tecnologías las otras ya se van retirando entonces cada vez que se coloca una antena nueva en cualquier espacio pues nosotros tenemos que hacer ese proyecto y ese proyecto es para que esa antena se ponga en funcionamiento con una cantidad de señal el operador la pone con una cantidad de señal para entendernos y nosotros tenemos que vigilar esa cantidad de señal para que se regule y esté dentro de unos márgenes muy muy con mucho unas medidas unas cantidades que están pues el 10% muchas veces de lo que se tiene que emitir y nosotros hacemos que esa regulación suceda es decir que podrían emitirse con cantidades que tuvieran un cierto riesgo pero eso es justo lo que se vigila en ese proyecto lo que nosotros es exactamente lo que nosotros medimos la emisión radioeléctrica en vatios del campo eléctrico que sea suficiente para que llegue la señal de telefonía o de radio y que esté muy muy por debajo de los límites pero eso claro hay que medirlo en cada caso en cada proyecto Mariano ¿cómo nos quedamos escuchando a los especialistas que hablan de en el fondo el ser humano que gradúa porque se sabe quizá que una emisión parece que nadie puede dudar de esto una emisión excesiva tiene algún tipo de interacción con nuestro cuerpo bueno volvemos al bioelectromagnetismo y ahí hay dos aspectos muy difíciles de trabajar con ellos uno es la intensidad y la otra como decía antes la resonancia cuando hay resonancia no depende no importa mucho la intensidad ¿por qué? porque ahora mismo los que nos están escuchando por radio la señal de la onda electromagnética que sale de la antena lo que llega a la antena del receptor es mínimo es una señal casi ínfima solo que la antena del receptor es resonante absorbe esa señal y luego la amplifica y podemos nos pueden estar escuchando algo que se está emitiendo a cientos de kilómetros del lugar donde él está ubicado nuestro cuerpo funciona con mecanismos de bioelectromagnetismo y muchos de los procesos biológicos son resonantes con determinadas frecuencias ahí está un poco el problema y luego está el tema de la intensidad lo que pasa es que el tema de la intensidad es sorprendente la normativa la disparidad de normativas que hay en todo el planeta en los diferentes países y decir que la normativa española en cuanto a las telecomunicaciones concretamente de las microondas de telefonía móvil equivaldría si la comparásemos con las señales de tráfico a que en las autopistas pusieran un cartel o sea una señal que dijera prohibido circular a más de 400 kilómetros por hora por lo tanto absolutamente todo el mundo cumpliría la normativa ni siquiera Fernando Alonso se saltaría la normativa porque es tan alta la dosis que permite la regulación actual en nuestro país es tan alta que absolutamente todo el mundo cumple normativa hombre Mariano yo lo que sorprende permíteme lo que ya deja uno alucinado es que no haya una norma como todas las cosas lógicas un poco universal ¿no? sí porque si no existieran intereses detrás de la telefonía móvil intereses económicos muy grandes se mueven muchísimos millones la normativa se hubiese ido adaptando a los nuevos estudios que han ido publicándose y podemos decir que casi semanalmente se publican nuevos estudios donde se observa un efecto biológico sobre la salud automáticamente cada vez que se publica un estudio que encuentra efectos biológicos y preocupantes salen contra estudios o sea hay un holding de empresas que está pagando a investigadores y a científicos incluso a pseudocientíficos porque los ha descubierto que no eran muy científicos pero para que salga por los medios de comunicación diciendo que no pasa nada que todo está bajo control y lo cierto es que la información que nos llega continuamente de las investigaciones es más que preocupante y esto yo creo que da para debate un poco aunque sea sobre este asunto y aunque sea brevemente Javier Santi porque desgraciadamente la cuestión científica y todos creemos por supuesto en el avance científico pero también nos encontramos con cosas muy raras muy extrañas Santiago Camacho hace bien poco me hablaba del último escándalo en España con científicos que ni siquiera son científicos informes falsos y hay quien afirma otra leyenda o no yo os lo comento que hay cierta conspiración y que existen sobre todo divulgadores científicos que por supuesto el mejor postor de inmediato cuando haya un caso que sea problemático que se hable de enfermedades que cause pánico dicen aseguran que van a salir de inmediato en sus tentáculos comunicativos a decir aquí no pasa nada y a intentar informar de todo lo contrario Javier Santi ¿qué opináis? Mira eso que has dicho y eso que ha dicho Mariano es el evangelio hay no solamente científicos o presuntos científicos individuales sino que se generan fundaciones para darle un paraguas que parezca alejado de cualquier interés de determinadas compañías que avalan determinados estudios científicos que determinados departamentos de relaciones públicas terminan haciendo llegar rápidamente a los medios de comunicación mientras que otros estudios científicos que no corroboran esas tesis no llegan nunca por ejemplo el estudio que apareció en la revista de biología y medicina electromagnética el pasado 25 de enero un estudio que se titula la respuesta de proteoma del cerebro después de la exposición de todo el cuerpo en ratones al teléfono móvil o la radiación de base inalámbrica pues bien en ese estudio se demuestra que áreas importantes del cerebro como el hipocampo el cerebelo los lóbutos frontales las regiones responsables del aprendizaje la memoria y otras funciones se ven afectadas negativamente por las radiaciones de los móviles es más 143 proteínas del cerebro medido en condiciones de laboratorio con animales perfectamente controlados 143 proteínas del cerebro se ven afectadas negativamente por la exposición durante 3 horas durante 8 meses a la telefonía móvil celular en los animales de laboratorio y concluye el estudio que habría que hacer posteriores investigaciones para ver si estas radiaciones electromagnéticas podían estar implicadas en cosas tales como dolores de cabeza mareos trastornos del sueño e incluso tumores y la enfermedad de alzheimer yo no había visto referencia a este estudio en ningún medio de comunicación mientras que cada vez que sale uno que dice que son absolutamente inofensivas tiene una difusión increíble si y además potenciada por grandes figuras de evaluación científica esto sorprende esto es una cuestión que cada usuario tiene que valorar Javier pero es como una constante da la sensación yo no sé si es conspiración si es leyenda o no pero que se vuelca la información de determinados medios o de casi todos los medios o se potencia de alguna forma o se eligen esas noticias sino otras siempre con el ánimo de acallar y parto de la base de que yo no conozco este asunto en profundidad pero compruebo como periodista que esto ocurre como una causa-efecto como una especie de recibidiva constante alguien salta como un resorte oigan no se preocupen que esto es así así ha salado y otros estudios como el que ha dicho Santiago pues bueno hay que lanzar el anzuelo y navegar mucho para encontrarlos bueno en cierta medida una parte de esa reacción de algunos divulgadores científicos que tratan de quitarle hierro al asunto probablemente esté motivada también por ese instinto que tenemos muchos de los que estamos en medios de comunicación por tranquilizar es decir por no generar alarma social pero es que este es un asunto en el que los estudios son muy contradictorios y la información que nos está llegando parece que debe ser tomada efectivamente muy en serio desde hace muchos años incluso en la universidad de Alcalá de Henares aquí cerca de Madrid hay un equipo un pequeño equipo de investigación que está estudiando desde hace muchos años con el profesor José Luis Bardasano todo lo que es la afectación de la telefonía móvil en la salud y sobre todo en el funcionamiento del cerebro humano y a este hombre no le están llegando ni las subvenciones que se están dando para estudios muchísimo más absurdos y con menos profundidad ni el reconocimiento público y a él le ha costado mucho abrirse camino con este asunto pero sus estudios son científicos son rigurosos afectan a un sector económico muy importante que es el que ha tratado de acallarlo y eso es cierto y nos podría contar mil y una anécdotas y después está ese otro nivel de los divulgadores que ya te digo en una parte quiero creer o en una buena parte quiero creer que tratan de minimizarlo por esa sensación de mantener cierto orden a mí me me parecería muy grave y desde luego muy denunciable si nosotros lo descubriéramos que también ellos están sobornados por estas industrias otro nombre que propone Javier Sierra doctor Bardasano y que hay que apuntar sin duda alguna y querremos escucharle desde luego el tema de la telefonía móvil es uno de los que más impacto genera porque todo el mundo lleva móvil evidentemente seguimos escuchando a José Javier Medina repito y además le agradezco su participación decano y presidente del colegio de ingenieros y telecomunicaciones escuchamos porque yo creo que esto es sumamente interesante cuantas más antenas digamos que emiten con pequeña potencia tengamos cerca mucho mejor las antenas muy lejanas que emiten fuerte imaginemos una farola que esté en medio del campo y que tuviera que iluminar Madrid desde muy lejos tendría que tener tal potencia que molestaría y que se detendieran unas radiaciones enormes eso es lo que no tiene sentido es decir debemos pensar en el hábito de que tener antenas cerca no es peligroso y aunque las veamos físicamente arriba en los edificios o en muchos sitios con todo su armatoste mecánico etcétera esas están perfectamente reguladas con la potencia perfectamente limitada con los proyectos porque aunque sean más o menos grandes sin embargo lo que se mide es la potencia con que emiten del campo eléctrico y eso es lo que nosotros limitamos en los proyectos exhaustivamente es lógico que surja el eterno miedo del ser humano del hombre de la calle de la persona que no sabe y se fía no se fía uno que pasa dentro de 30 años tendremos estudios que nos dicen que esto estaba muy mal hecho o no bueno dejamos concluir por supuesto con total libertad a José Javier Medina y ahora preguntamos a Mareno Bueno por su opinión sin duda es el último gran iceberg del tema de las casas sanas o insanas y lo que provoca más atención por parte del público escuchamos nosotros fuimos en el año 2001 los primeros en España que denunciamos que tenía que vigilarse los límites y hacerse un proyecto adecuado fuimos los primeros que salimos a la luz pública en aquella época ya pidiendo esto se preparó el proyecto y recuerdo pues dos o tres años después este digamos alarma social que se generó en los colegios este de Valladolid que está citando y allí fuimos hicimos las mediciones se establecieron los límites se autorreguló el sistema y desde entonces hasta hoy pues no ha habido efectivamente pues ni casuística de ningún tipo ni riesgo de ningún tipo es decir que hay que tranquilizar a esas organizaciones ciudadanas que en beneficio de la salud de los ciudadanos pues se inquietan por este asunto diciendo que lo que hay que pedir es que exista un proyecto que mida rigurosa y técnicamente la emisión radioeléctrica que nosotros estamos para apoyarles que cuenten con nuestro colegio para ello y que cuando hay proyecto y hay medida no hay ningún riesgo el problema es si no hubiera proyecto medida nosotros si hubiéramos algún riesgo si los ingenieros hubiéramos algún riesgo para la salud enseguida lo denunciaríamos como hicimos en su momento cuando se estaba escribiendo la ley y que llevamos 12 años haciendo proyectos que están funcionando que los ciudadanos nos asusten de ver las antenas cerca porque nosotros nos encargamos de regular la potencia de las mismas adecuadamente Hablamos por supuesto con Mariano Bueno pionero de la geobiología en nuestro país Mariano tú te quedas tranquilo tú en esa casa que estamos configurando un poco y la hemos dejado lejos de una grieta o falla con radón lejos de un centro de transformación de electricidad ¿la pondrías más o menos lejos de una antena de telefonía móvil o no? En la medida de lo posible sí y si no existen maneras de filtrar y evitar que esa radiación entre por suerte algo que quería aportar es que y lo ha mencionado una afectada que habéis puesto del corte anteriormente hoy día estamos encontrando nuestro trabajo mi trabajo básicamente es el estudio de vivienda es un trabajo de campo a mí me toca ir a las casas y medir las diferentes radiaciones naturales y artificiales y ver cómo están incidiendo sobre la salud de las personas y dar las recomendaciones para que mejore esa salud tengo que decir que mucha gente está muy asustada por las antenas las grandes antenas en la telefonía móvil y no es consciente que el mayor foco de radiación de microondas que le está afectando en su vida cotidiana como ha mencionado una de las entrevistadas anteriormente es los teléfonos inalámbricos los teléfonos DEC porque el teléfono móvil que todos llevamos o llevan quien nos lleva yo lo tengo hace tiempo bastante castigado lo suelo ignorar y a pesar de que mucha gente se enfada de que no responde solo cojo el contestador el teléfono móvil vamos a hacer una comparación los estudios que están saliendo desde hace unos años comparan mucho la telefonía móvil con el tabaquismo hay tantas similitudes es tan adictivo el tabaco como el teléfono móvil hace 10-15 años vivíamos inmóviles y éramos felices y ahora somos unos desgraciados y nos lo quitan pero sobre todo el periodo de latencia sabemos que fumar por fumar unos cigarrillos de momento no te pasa nada pero al cabo de X años de fumar uno o dos paquetes diarios incrementas notablemente las probabilidades de un tumor de un cáncer con el teléfono móvil está pasando lo mismo o sea el hablar un ratito con el móvil no tiene por qué pasar nada y ya se ha contabilizado cada dos minutos de hablar con el móvil equivale a fumarse un cigarrillo o sea que si hablas 20 minutos al día te estás fumando 10 cigarrillos y si hablas dos horas pues calcula entonces lo que se está observando es que el periodo de latencia es un poco más corto en tabaquismo o sea en el hábito de fumar el periodo de latencia para que aparezcan tumores generalmente son unos 20 años los estudios poblacionales de seguimiento de gente que lleva hablando con el móvil desde hace años está viendo que a partir de los 10 años de uso habitual de móvil se duplican los tumores cerebrales y algunas otras patologías graves y donde quería ir es que como igual que el tabaquismo hay fumadores pasivos y fumadores activos con la teléfono móvil pasa lo mismo y cada vez que pegamos el teléfono móvil que es una emisora de microondas que lleva un microondas similar al del horno microondas pero en pequeñito dentro de tu aparatito y lo pegas al cerebro le estás dando un chute brutal brutal impresionante a ese cerebro de radiaciones de microondas resonantes con circuitos biológicos por eso se recomienda usar el pinganillo alejar o usar el manos libres alejar el teléfono de la cabeza porque cada vez que alejamos el teléfono móvil de nuestro organismo no reducimos a la mitad la radiación la reducimos miles o millones de veces es exponencial realmente la mejor protección es alejar pero el problema es cuando tú estás sometido a radiaciones que vienen de fuera cuando tú eres un fumador pasivo cuando las antenas que rodean tu casa te están irradiando las 24 horas pero curiosamente lo que más está perjudicando en este momento son los teléfonos DEC los teléfonos inalámbricos porque lo que muy poca gente sabe es que el teléfono inalámbrico la base también es una base de microondas similar al teléfono móvil pero que está emitiendo las 24 horas del día el teléfono inalámbrico no emite solamente cuando tú hablas por teléfono sino que la base está emitiendo microondas las 24 horas del día por suerte ya existen modelos que se llaman DEC ECO que solo emiten la señal cuando tú hablas pero la mayoría de teléfonos inalámbricos que hay en la mayoría de casas y lo que nos estamos encontrando cuando vamos a hacer mediciones de microondas en las viviendas de telefonía móvil es que muchos que estaban asustados porque tenían una antena más o menos cerca están más expuestos a la relación de telefonía móvil por sus teléfonos inalámbricos que lo que les llega de fuera Yo te voy a decir Mariano que a mí esto me parece de lo más apasionante y preocupante por el otro lado y fascinante también que hemos comentado en los últimos tiempos porque hay tal desequilibrio entre lo que conocéis y lo que desconocemos que se genera ahí una especie de no sé de balanza absolutamente volcado hacia un lado y eso evidentemente nos hace tener ansias de aprender luego te preguntaré por supuesto aunque sean en flashes pues como debería ser el lugar para dormir o el lugar para trabajar pero a nivel periodístico hay una cosa que no te puedo dejar de preguntar y que me parece hasta lógica y que Santi Camacho va a entender muy bien estoy seguro que cada vez te demandan más eso de medir la salud de una casa por decirlo así me parece hasta lógico con este retorno o este intento de la vida saludable y de empezar a comprender que la salud el tiempo la ecología tantas cosas son más importantes que el hecho de acumular cosas pero por otro lado estoy imaginando y has tenido problemas alguna vez Mariano en estos años es decir estás hablando de cosas que son complicadas estás hablando de cosas y defendiendo cosas que también van en contra de otros intereses en alguna ocasión te han vetado has sentido demasiados ojos sobre la nuca has visto trabajos truncados personalmente quizás mi trabajo siempre ha sido muy neutro en ese sentido yo soy divulgador de información que tampoco la genero yo solo hay que buscar si alguien quizás por eso es más peligroso porque leo 14 ediciones en tu primer libro si la diferencia quizás es que yo nunca me he enfrentado a nadie quiero decir que de alguna forma yo sé de compañeros que hacen mi mismo trabajo y que por cuestiones personales pues han abanderado campañas en contra por ejemplo de las empresas de telefonía móvil y les han hecho la vida imposible pero realmente les han hecho la vida imposible yo sé de médicos hay unos médicos en el hospital de la fe de Valencia el Gómez Perreta y el Portolés que llevan años de alguna forma levantando su voz porque ven los casos yo he ido a hacer estudios en varias casas que habían sido los médicos del hospital que habían hecho ante casos de leucemia es decir oiga este niño vive cerca de alguna antena telefonía móvil o de algún transformador o tal y les han pedido que hicieran el estudio y hemos confirmado que era cierto porque hay determinados tipos de patología que ya se están asociando muy bien si alguien tiene dudas está científicamente todo muy muy bien estudiado y testado solo tiene que entrar en la web bioiniciativa.org ahí hay es una web que configuran cientos de médicos investigadores a nivel internacional y que van volcando van introduciendo todas las investigaciones que encuentran relación entre estas radiaciones y la salud yo personalmente en mi trabajo y lo digo así o sea soy de esas personas que mi trabajo es informar divulgar y posiblemente porque nunca he ido a confrontar para mí lo importante es hacer llegar la información de una manera neutra nunca y también he procurado tener unas bases sólidas de formación y de información es decir que a fin lo que cuentas no te lo inventas estás divulgando investigaciones que están haciendo como algunos que habéis mencionado aquí investigadores de primer orden que como también se ha comentado aquí que se quieren acallar porque lo que dicen no gusta a ciertos intereses económicos pero bueno quizás no sé tampoco te puedo decir porque nunca he tenido una confrontación directa quizás porque cuando alguien ha querido rebatirme le va sacando los diferentes estudios e investigaciones bueno en todo caso discútete con el investigador que ha llevado el caso que ha hecho esta investigación Mariano la semana pasada hablábamos de una casa donde había una serie de crímenes de brotes de locura en los casos más terribles que tú has conocido de casas enfermas vamos a llamarlo así por diferentes factores puede haber una relación incluso en brotes psicóticos locura no solo enfermedades bueno depresión también ¿no? desde el inicio de los estudios pensemos que ahora estamos hablando de telefonía móvil de alta frecuencia pero cuando yo empecé en los años 80 no existía la alta frecuencia bueno sí existían la radiofrecuencia en temas de radio y había algunos estudios pero lo que sí estaba muy comprobador era todo el tema de la baja frecuencia de las líneas de alta tensión de los transformadores y ya ocurrió algo muy parecido o sea las estadísticas nos mostraban niveles mayores de ansiedad y sobre todo depresión y suicidios en la población que vivía cercana a líneas de alta tensión esto se está reproduciendo de nuevo en el tema de la telefonía móvil y la explicación es muy sencilla es que es de cajón vuelvo es lo que nos está mostrando el compañero que ha explicado el estudio con los ratones es que está clarísimo los procesos neuronales son resonantes con ondas electromagnéticas es algo que la medicina está haciendo patente en estos momentos aunque hace años que se conoce pero no se estaba haciendo tan patente que las células no solo se comunican por vía química a través de los axones y de moléculas químicas sino que hay una comunicación eléctrica o sea impulsos eléctricos y ahora se sabe que hay una comunicación electromagnética todas las células en su membrana tienen unas proteínas las elice alfa que son espirales de una determinada longitud y que si las miramos cuando se amplían al microscopio en realidad es lo más parecido a la antena de tu teléfono móvil o sea cada célula tiene unas antenitas con las que emite y capta señales electromagnéticas en frecuencias por desgracia resonantes con algunos sistemas de telecomunicación humana quiere decir que nuestro cuerpo está recibiendo señales de forma aleatoria nuestro cerebro está recibiendo señales que no sabe cómo interpretar y empieza a generar hormonas o neurotransmisores o sustancias que no corresponden a la función biológica y nos vamos volviendo locos o sea para mí más grave que los tumores cerebrales con todo el tema de la alta frecuencia más grave que el cáncer que es lo que más nos preocupa es que de alguna forma nos estamos volviendo un poquito cada vez más dementes a nuestro cerebro cada vez está más alterado por una serie de informaciones aleatorias que le llegan en forma de ondas electromagnéticas que no sabe cómo interpretar y eso crea un montón de disfunciones que pueden ir desde problemas físicos concretos a problemas psíquicos muchas veces graves Santi ya estamos hablando de pura y dura conspiración al primer nivel yo creo no sencillamente además es que efectivamente están concurriendo muchos intereses en ocultar las cosas por ejemplo o sea nada más sencillo lo de que las radiaciones de microondas no son buenas la mejor prueba es que ahora mismo se está desarrollando armamento de microondas esta misma semana salía a los medios la noticia de que ya hay operativos en Estados Unidos y pretenden exportarlo sistemas para dispersar multitudes para dispersar manifestantes vaya basados en microondas concretamente microondas de 2,45 gigahercios que lanzadas contra un grupo hostil lo llaman armamento no letal pero es bastante desagradable la gente empieza a sentir que su piel comienza a arder que empieza a subir su temperatura corporal porque esa frecuencia que es precisamente con la que es resonante el agua pues hace literalmente hervirles la sangre en las venas o sea llevado a la máxima potencia sería un armamento terrible las potencias que se usan son relativamente pequeñas pero evidentemente también se está pensando en ello como armamento bélico es decir estamos hablando de unas energías que no son ni mucho menos para tomarlas a broma que pueden ser potencialmente utilizadas para ser muy dañinas y que también pueden serlo por accidente evidentemente vamos a dar un giro yo creo que el dossier merece la pena y le pido a Mariano que sé que las horas son terribles intempestivas pero que se quede unos minutos más porque hay un aluvión sin precedentes prácticamente de preguntas de cuestiones de polémicas y me gustaría no para tranquilizar sino para hablar un poco del aspecto positivo que también existe por supuesto aunque igual habría que hacer otro programa de las fuerzas positivas que recorren el mundo antes hablábamos de cruces Hartmann vayamos un poco a la antigüedad porque creo que Javier nos quiere encontrar una cosa muy interesante hemos hablado con un arqueólogo con Pablo Novoa que utiliza el conocimiento vamos a llamarlo de la geobiología de la radiestesia y esto me parece muy interesante porque en sus estudios en España y en Portugal sobre todo ha encontrado similes o vamos a decirlo ecuaciones que encajan como un puzzle entre esas líneas esas corrientes celúricas esas circunstancias de la geobiología y los lugares de culto lo escuchamos nosotros hemos es decir yo personalmente y con psíquicos hemos experimentado en numerosos lugares arqueológicos que existen energías que probablemente que probablemente los conocidos los conocían antiguamente los pobladores prehistóricos esas líneas hoy se identifican como algunos investigadores como líneas Currie Harman o líneas Ley y probablemente construían algunos monumentos o algunas construcciones principalmente de tipo megalítica para señalizar esos lugares como sitios propicios para activar algún tipo de energías que nosotros desconocemos y por eso creemos que en la antigüedad los antiguos pobladores de esos lugares pues conocían la existencia de esas líneas o de esas energías y que producía efectos curativos o efectos buenos sobre el hombre de malos yo no tengo conocimiento porque normalmente cuando visito esos lugares de tipo arqueológico siempre emanan una energía de tipo positiva bueno habría que decir que menos mal que emanan energía positiva habido estudios muy desconocidos pero muy interesantes Javier a este nivel de unir redes que conectan el planeta con cultos antiguos de nuestros ancestros quizá el más significativo sea el llamado proyecto dragón que en 1977 puso en marcha ya con unas sólidas bases científicas Paul de Veró un investigador que desde hace muchos años está dirigiendo una publicación que sin duda Mariano Bueno conoce también muy bien que es The Lake Hunter es una revista periódica en la que se estudia precisamente la conexión entre las energías de la tierra lo que se llama las energías de la tierra a nivel global con lugares arqueológicos o sagrados del mundo antiguo y han encontrado cosas curiosísimas como que muchos de los lugares megalíticos del norte de Europa especialmente del Reino Unido pero también del norte de Francia y de España están posicionados exactamente en lugares donde estas energías telúricas son más manifiestas donde incluso la fuerza del telurismo puede llegar a provocar hasta digamos accesos místicos estados alterados de conciencia lugares donde se concentran por ejemplo leyendas sobre piedras susurrantes que es un asunto que en algún momento deberemos abordar en este programa yo estoy incluso planeando un cuaderno sonoro especial sobre eso piedras susurrantes piedras susurrantes piedras que emiten en ultrasonidos en determinados momentos por ejemplo coincidiendo con la luna llena o en momentos de solsticios y equinoccios y que pueden ser con aparatos muy sensibles llegar a ser captados o incluso bolas de luz fenómenos luminosos en torno a esos lugares y que también han generado pues mucha leyenda e incluso muchas tradiciones religiosas esto ocurre se sigue investigando ahora mismo es curioso que en el ámbito de la arqueología el descubrimiento de petróglifos de lugares de culto hombres como como Pablo Novoa hablen sin tapujos de sensitividad de arqueología psíquica de alguna forma esto nos sorprende muchísimo hemos querido saber un poco más le escuchamos normalmente un psíquico normal las detecta simplemente con su mano o por su mente yo he conocido he trabajado principalmente en lo mío la arqueología y me he hecho acompañar de psíquicos y ellos los detectan simplemente por la mente o por las manos yo normalmente uso un péndulo o una esvarilla normalmente uso el péndulo y cuando llego al lugar y pruebo el péndulo veo que se mueve en forma positiva es decir hacia las agujas del reloj hacia las agujas del reloj buscadores en este caso de yacimientos arqueológicos le hemos querido preguntar empezábamos con ella a Paloma Navarrete licenciada en psicología licenciada en farmacia y también con esa sensitividad ella empezaba en una casa diagnosticando de alguna forma pero a raíz de otros temas que no tienen nada que ver temas bastante angustiosos que tenían una familia muy atemorizada y hablaba de líneas hartman de cruces de orientar la cama hacia otro lado bueno escuchamos como se puede detectar y algo un detalle que seguro que muchísimos amigos van a entender de inmediato como incluso las mascotas de la casa parece que tienen una habilidad especial para estos lugares buenos o estos lugares menos buenos se detectan con unas varillas que se llaman varillas hartman que vamos a ver son unas varillas muy como un poco en forma de 8 y que cuando pasan por un cruce de hartman giran giran hacia la izquierda o hacia la derecha determinando así ese cambio de campo magnético que hay ahí y como curiosidad puedo decir que nunca estés mucho tiempo sentado en un lugar predilecto de un gato porque a los gatos les encantan los cruces hartman a ellos les sientan muy bien en cambio un perro nunca elegirá un cruce hartman para tumbarse y esto esto es cierto no es cierto bueno yo le voy a pedir a Mariano bueno que sé que hemos avisado mucho de su paciencia esta noche pero me encantaría por favor aunque sea solo unos minutos pues para rematar haciendo un dibujo si te parece Mariano de lo que podía ser una casa más o menos sana una casa que tú nos recomiendes un espacio por ejemplo para dormir y para trabajar a lo largo de 30 años de investigaciones sobre este asunto y como pionero y yo recomiendo luego daremos si quieres una página web si alguien quiere tener más información de todos estos trabajos porque ahora le da la sensación de que nuestro país siempre está adormecido para muchas cosas ¿verdad? también hay mucha gente que está investigando que está trabajando y muchas veces a contracorriente así que te agradecería pues dar esos datos como colofón despedimos a nuestro compañero Javier Sierra que espero que muy pronto nos dé ese cuaderno sonoro maravilloso que es una sección que nos encanta Javier buena semana y un abrazo grandísimo compañero otro para ti también para Mariano un abrazo Javier Javier hasta siempre Santi luego contigo quiero hablar y también hay un tono conspiranoico en todo esto que estamos contando y desvelaremos algunas cosas ¿te parece? un par de noticias grandes bueno pues ahora todas las noticias en la SER y luego esas recomendaciones para tomar lápiz y papel casa sana casa enferma buena energía mala energía estamos pasando una noche de sorpresas contando muchísimas cosas y con un enorme eco en las redes ahora Carlos Largo nos dará buena cuenta de qué piensa nuestro público en lo digital en SER Maestrat Vinaroz con el técnico Juan José Benito Salgado nuestro amigo Mariano Bueno revelando ahí muchísimas cuestiones interesantísimas ¿cómo podíamos desconocer todo esto? bueno pues no lo sé pero hay muchos campos que yo creo que son importantes para el ser humano luego cada uno como siempre que opine libremente aunque claro no podemos marcharnos le hemos pedido que se quede un poco Mariano ciertas recomendaciones ciertas recomendaciones básicas rapidísima ronda de opiniones Carlos pues por ejemplo Antonio Rodríguez nos decía que hace poco hubo un estudio en la Universidad de Murcia sobre la influencia de las ondas electromagnéticas de los móviles en los espermas y óvulos las pruebas las hicieron sobre cerdos durante tres años y dijeron que no afectaba la calidad y que lo mismo pasaba en las personas Mar Llagas también nos decía una frase de Pedro Costa Morata premio nacional de medio ambiente decía que ya nos avisaba que es sabido desde hace decenios que los campos electromagnéticos que utiliza la telefonía móvil producen un amplio abanico de efectos fisiológicos negativos sobre todo en el sistema nervioso David Oner por ejemplo nos comentaba un caso que hace pocos días estuvo haciendo la reparación de la seguridad en un colegio más exactamente de unos sensores de movimiento por cable y se quedó sorprendido cuando le comunicaron al director que iban a cambiar los sensores de movimiento por cable por sensores de movimiento inalámbricos automáticamente el director se negó en rotundo ya que en una reunión llevada a cabo con los padres estando todos de acuerdo dijeron que habían pedido hasta la retirada del wifi en el colegio y entonces mucho menos les iban a dejar poner sensores inalámbricos Carlos de las Palmas nos decía buenas noches milenario soy de las Palmas en un edificio cercano a casa de mi madre instalaron una antena de telefonía y en unos ocho meses ha habido un caso de tumor cerebral ¿casualidad? Pablo de Barracas comentaba también que tiene tenemos cada vez más tecnología y vivimos más pero a cambio de una mala calidad de vida nos creemos avanzados por nuestros adelantos tecnológicos es lo de las Palmas yo tengo una lámpara de sal del Himalaya dicen que neutraliza los iones negativos de los aparatos electrónicos ¿es eso cierto? saludos milenarios bueno un sinfín de cuestiones seguro que algunas pueden ser casualidad otras no también hay un temor lógico hay que decirlo un temor lógico así que como conclusión le podríamos preguntar a Mariano Bueno por un lugar que imagino que se parecerá mucho al suyo esa era la primera pregunta un dormitorio más o menos sano hemos ubicado más o menos la casa porque Mariano ¿hay algún lugar hemos evitado lo más negativo lo más evidente pero hay algún lugar que sea especialmente positivo o mejor para vivir en una vivienda lugar o geográfico o en una montaña o en un llano o cerca del mar ¿se ha estudiado eso? bueno sí hay varios estudios lo que pasa es que ahí entran muchos factores en juego yo vuelvo a lo que comentaba antes no crear problemas donde no existen y tener presente que todos los problemas son multifactoriales no solo un factor determina sino que es el conjunto de hecho antes hablábamos de la telefonía móvil y hay un dato muy curioso es que se hizo un estudio de colocar plaquetas Petri de células cerebrales cultivo de células cerebrales en plaquetas Petri y un móvil a 10 centímetros que cada hora mandaba una señal de un minuto sin altavoz simplemente la señal de microondas y al cabo de unas 48 horas empieza a aparecer necrosis celular empiezan a morir ciertas células la apoptosis y se sigue experimentando se observa en diferentes cultivos que siempre sucede lo mismo que esa radiación de microondas de telefonía móvil induce a la muerte de las células pero curiosamente cuando se alimentan esas células cerebrales con altas dosis de antioxidantes no se produce muerte celular que curioso ahí entraría no vamos a poder evitar las microondas de telefonía móvil pero si podemos cambiar nuestra dieta podemos empezar a comer alimentos más sanos alimentos frescos frutas y verduras frescas y sobre todo de cultivo ecológico se ha visto que los alimentos de cultivo ecológico tienen más antioxidantes y más sustancias fitoprotectoras que nos van a proteger de esos factores del ambiente esto es muy interesante Valeno quiero decir primera estoy anotando prácticamente primera advertencia no todo depende de un solo factor no hay que alarmarse en exceso no solo depende de un solo factor y siempre va a haber una posibilidad vamos a llamarlo así entre comillas de tener el remedio el antídoto de alguna forma por lo menos para proteger nuestro cuerpo para ponernos una coraza mejor pero también parece que en la alimentación y un ejemplo preciso es la fruta y la verdura el desastre que se está cometiendo ya no solo a nivel de sabores o de calidades el desastre de los nutrientes que se está produciendo tampoco deja a los seres humanos de las ciudades habituales sin acceso digamos a producto de calidad ecológica en muy buen lugar ¿no? Ese es uno de los problemas o sea yo podría estar mi otra especialidad es la agricultura ecológica y la alimentación saludable y decir bueno están todos los días saliendo estudios esta misma semana ha salido un estudio sobre el incremento de cáncer y problemas cardiovasculares con el consumo de carnes rojas pero el último el de ayer es el incremento del 20% de diabetes 2 por el consumo de arroz blanco algo que no sucede con la gente que come arroz integral o sea no solo los alimentos que comemos no son de producción ecológica sino que están excesivamente refinados y deberíamos empezar a plantearnos unos alimentos más sanos yo te invito Mariano desde luego si te apetece en unas fechas a un programa porque Santiago hizo un estudio tremendo sobre la alimentación es un tema delicado y como siempre con todo tipo de opiniones pero creo que es otro de los vectores importantes en esta sociedad de hoy y yendo a lo de la casa Mariano sabiendo que más o menos tenemos claro que no solo es un factor tenemos una casa que hoy en día analicemos como ya llegar a tener una casa bueno tenemos la casa ¿qué podemos hacer? yo lo voy a poner muy fácil realmente en estos 30 años de mirar casas hay uno de los factores que siempre es el más determinante que es la posición de la cama el lugar donde está la cama como nos contaban antes si ese lugar corresponde con un punto de fuga de radiación de la tierra de hecho nosotros utilizamos Geiger para medir la radiactividad y ves la diferencia de diferentes puntos como hay puntos que escapan más radiactividad del suelo y si el lugar donde está la cama coincide con esos puntos a la larga es como si fueras tomando radiografías cada noche ¿no? entonces ¿cómo determinar si el lugar es bueno? la gente puede consultar a especialistas pero es que a nivel personal simplemente unas varillas en forma de L las de los zahorís para buscar pozos de agua podemos desmontar unas perchas de estas de alambre hacer dos L de 35 centímetros la parte larga por 15 la parte corta y cogemos una en cada mano y nos relajamos nuestra musculatura cuando no estamos expuestos a radiaciones importantes o alteradas tiende a estar relajada pero cuando entramos en una zona que hay demasiada radiación o la alteración magnética es muy importante el cuerpo reacciona contrayendo la musculatura como poniéndose en defensiva como cuando algo sentimos que nos agrede tensamos la musculatura entonces vamos caminando tranquilamente por el espacio de la habitación con una varilla en cada mano en paralelo las dos varillas y si en algún momento empezamos a caminar sobre una zona con una excesiva radiación de la tierra o con una alteración electromagnética importante la tensión que va a producir sobre nuestra musculatura inducirá un movimiento de las varillas que veremos que se cruzan sin que nosotros hagamos nada o sea sorprende mucho la mayoría de personas cuando lo hacen por primera vez dicen que yo no soy que yo no soy porque te da la sensación que se mueven solas en realidad se mueven solas porque tu musculatura se está tensando no son las varillas las que detectan y eso es lo que quiero especificar es el cuerpo el detector de estas radiaciones y el que responde a ese estímulo ¿y ese cruce en varilla no es bueno o malo? esa es la zona peor la que te está indicando que hay demasiada radiación o el campo eléctrico de la tierra ahí está alterado y habrá que buscar las zonas donde las varillas tienden a abrirse a ponerse en paralelo o abrirse ligeramente porque quiere decir que ahí tu cuerpo está relajado está a gusto se siente bien es lo que se comentaba anteriormente con las hormigas y las abejas las hormigas y las abejas absorben esa radiación o los gatos buscan estos puntos de máxima radiación porque se cargan con esa electricidad y esa energía y la aprovechan nosotros no para nosotros es un exceso o sea lo que decía Paloma Zavarrete hace un momento los gatos acuden en sus cruces y los perros parece que los huyen exactamente partimos de un principio la energía ni es positiva ni es negativa la energía o sea todo es energía y es la interacción el intercambio que hacemos con la energía del entorno la radiación sola es vital para la vida un exceso de radiación solar pues produce quemaduras o incluso cáncer de piel por lo tanto es el tiempo de exposición y la forma en que nos relacionamos las varillas DELE siguen siendo con toda la tecnología y si yo cuando llego a una casa y abro mis maletines de equipos electrónicos es impresionante pero al final lo que termina un buen sitio de un lugar que hay que evitar es la propia sensibilidad corporal amplificada con unas varillas y luego está la parte eléctrica hacemos una medición de la casa y observamos si tiene campos eléctricos de la instalación de la propia instalación del edificio campos electromagnéticos de algún transformador dentro de la casa o externo y luego los campos de alta frecuencia que curiosamente antes se ha comentado las nuevas armas de microondas y se ha comentado que estaban en los 2,4 gigahertz curiosamente es cercana al wifi o sea las antenas wifi emiten en una pulsación muy próxima a esas nuevas armas electromagnéticas a base de microondas entonces medimos si hay alguna fuente de radiación de alta frecuencia y aquel que no quiera medir es muy fácil solo tiene que experimentar partimos del principio anterior no crear problemas donde no existen pero si una persona que no duerme bien por la noche que tiene frecuentes cefaleas que se levanta muy interesante muy importante se levanta más cansado por la mañana que cuando fue a dormir que empieza a experimentar primero sin hacer nada cambiar la posición de la cama a otro lugar y a ver que pasa después desconectar la instalación eléctrica por la noche dejar solamente el frigorífico conectado porque se descongelaría y el resto de la instalación eléctrica durante varias noches seguidas desconectarla y observar no hay que creerse nada porque lo diga alguien o porque está escrito en los libros uno tiene que experimentar y llegar a las conclusiones por su propia experiencia entonces yo lo único que invito a los que nos están escuchando a que experimenten a que observen qué pasa cuando desconectamos la instalación eléctrica hay cientos de personas que después de hacer eso tan sencillo que no le cuesta ningún dinero manifiestan el cambio radical de sus vidas de no poder dormir normalmente y solo poder dormir con pastillas a dormir plácidamente a despertarse muy descansado porque aquí no se ha hablado del factor clave en toda esta historia que es la melatonina que es la hormona que fabrica la glándula pineal y tiene efecto antimutágeno y regenerador es la que nos da la sensación de sueño y es la que de alguna forma nos repara cada noche pues he visto que la melatonina o sea que la glándula pineal es fotosensible si dormimos con luz o hay excesiva luz no fabricamos melatonina pero si hay campos electromagnéticos y esto se sabe desde los años 80 tampoco fabricamos melatonina y si hay una radiación terrestre muy importante tampoco quiere decir por la noche no reparamos y nos vamos deteriorando poco a poco y vamos enfermando y que clave además claro Mariano que clave es el descanso y más en la vida cotidiana yo he escuchado muchas veces bueno personas con pesadillas recurrentes siempre uno pues intenta pensar en que es por lo que le está ocurriendo el subconsciente lo que sea pero algún experto en alguna ocasión me dijo que ojo con eso de dormir dos cosas yo no sé si es verdad o no cableados por debajo del cabecero de la cama o próximos a la cama y aparatos móviles relojes digitales al lado ¿eso es cierto o no? totalmente totalmente y quien lo dude que lo experimente que lo experimente sobre todo lo de últimamente hay mucha gente que deja el teléfono móvil cargando con el cargador en la mesilla de noche y nos da cuenta que tiene dos problemas uno el transformador de ese cargador está emitiendo un campo electromagnético de baja frecuencia de 50 ciclos por segundo que altera las ondas cerebrales y dos nuestro teléfono móvil aunque no lo usemos cada dos minutos está mandando una señal para comunicarse con la antena más próxima y decirle estoy aquí que sea esa antena la que le envíe el mensaje de cuando alguien nos llama o sea que en el dormitorio sin saberlo hay una actividad electromagnética fortísima que como decíamos antes es resonante con las ondas cerebrales y que va a alterar todo el proceso de sueño de reparación y de regeneración y por tanto las probabilidades lo que decíamos de la melatonina la melatonina es clave como sustancia antimutágena pues esa propiedad antimutágena no va a ponerse en marcha y las probabilidades de que desarrollemos un tumor y a lo mejor yo le voy a decir ahora con lo que estoy diciendo les voy a dar la razón a los que dicen que los campos electromagnéticos no provocan cáncer no los campos electromagnéticos lo que sí se ha comprobado es que inhiben la producción de melatonina y si nuestro cerebro no fabrica melatonina por la noche nuestra probabilidad de degenerar el cuerpo digamos de desarrollar un tumor se incrementa potencialmente por lo tanto a la larga el hecho de que estemos dispuestos a campos electromagnéticos o eléctricos va a incrementar las probabilidades de padecer algún tipo de tumor porque no fabricamos la suficiente melatonina por la noche nos están preguntando orientación por ejemplo al norte de la cama es muy importante esto si alguien tiene dudas al respecto solo tiene que poner internet los animales se duermen orientados al norte es un estudio que se publicó en el 2008 que se ha repetido en el 2009 y se ha vuelto ahora en el 2011 porque nadie se lo podía creer el 90% de los animales que pastan en libertad se orientan norte-sur para descansar renos cabras ovejas se orientan y cuando se publicó fue un revuelo muy grande porque se ha hecho a partir de las fotografías del Google Earth observando la posición de los animales y el 90% se orienta a norte-sur y curiosamente del otro 10% que no se orientaba a norte-sur cuando investigaron ampliando las imágenes descubrieron que es que estaban cerca de líneas de alta tensión el campo electromagnético de la línea de alta tensión altera el bioelectromagnetismo corporal de los animales y no les permite encontrar su norte nuestras células por la noche se repolarizan utilizando el campo magnético terrestre como factor de referencia si nuestra cama está orientada con la cabecera hacia el norte y los pies hacia el sur es la posición de mejor descanso y más reparadora la que nos permite una regeneración mucho mejor o sea esa posición de la cama si es posible y el menor número de aparatos tecnológicos dentro de la de la habitación porque se ha convertido en un clásico ya no solo el móvil sino la gran televisión dentro de la habitación podemos tener todos los aparatos tecnológicos que queramos siempre y cuando los desenchufemos de la red no vale a dejarlo en stand-by porque cuando está en stand-by está emitiendo está generando campos eléctricos hay que desenchufar hay que desenchufar o como esto para mucha gente será un engorro una cosa muy sencilla puede ser tenerlo conectado todo en una regleta de estas con interruptor y tú cuando vas a dormir le das al interruptor y desenchufas toda la corriente de los aparatos y si no el que no quiera complicarse la vida o quiera aprovechar la tecnología porque es una tecnología buena y una menos buena la tecnología buena se llama bioswitch o desconector eléctrico automático de fase activa son unos circuitos parecidos a los magnetotérmicos o a los diferenciales que tenemos en la caja a la entrada de la casa donde están todas las conexiones eléctricas se conecta un desconector automático que lo que hace es reconocer cuando no hay consumo y desconecta la instalación automáticamente pero deja pasar unos 6 voltios como en corriente continua como si fuera una pila que no tiene ningún efecto biológico sobre la salud de manera que de forma que cuando tú des a cualquier interruptor volverá a conectarse a la instalación desde la caja principal quiere decir cuando tú apagas las luces no tienes ningún campo eléctrico o electromagnético en tu instalación automáticamente Mariano escuchar la radio y quedarse dormido escuchando la radio con cascos de repente si la radio es de pilas o está conectada a la red de nuevo tenemos el mismo de pilas no hay tanto problema no hay problema porque a fin de cuentas los campos electromagnéticos que genera el circuito apenas salen del transistor o del equipo de radio pero el problema es cuando lo enchufamos a la red hay un transformador que transforma 240 voltios en 6 o 12 voltios que utilizará el aparato y ese transformador sí que genera grandes campos electromagnéticos pero si es de pilas lo único que puede pasar es dependerá más que nada de las noticias que escuches si en la radio hay programas interesantes pues aprenderás cosas aunque estés dormido pero si son malas noticias pues lo pasarán mal yo estoy seguro Mariano te aseguro que miles de personas yo el primero vamos a hacerlo por si acaso lo de la regleta yo recuerdo en un congreso hace muchos años que alguien me estuvo comentando algunas cosas de este tipo y claro es que tampoco hay nada que perder y uno dice oye yo prefiero hacer esto yo recuerdo con los relojes por ejemplo si alguien que me recomendó que era mejor el reloj bueno dejarlo fuera de no dormir con él en la muñeca vamos a al lugar de trabajo si te parece porque serían los dos grandes epicentros uno el descanso evidente pero también pasamos tanto tiempo delante de una mesa de trabajo que recomendaciones básicas podemos dar si de hecho tú has comentado varias veces mi libro vivir en casa sana hace tiempo que está ya descatalogado porque salió en el 88 y si alguien tiene dudas la mayoría de esta información la hemos con mi compañera elisa de silvestre sintetizado en el último libro que es casa saludable casa saludable que está totalmente actualizado quien ha editado Mariano cúpula cúpula en gran formato casa saludable lo estoy viendo ahora mismo con una casa con una especie como de viñetas de colores casa saludable esa obra digamos actualizada porque claro es que era el 88 claro en vivir en casa sana no hablo de la telefonía móvil porque no existía solo teníamos problemas con las ondas de radio y ahí también introducimos temas como el tema de la contaminación química que es muy importante o el tema de buscando factores de salud alguien comentaba lo de la lámpara de sal pero lo que sí realmente se ha comprobado que funciona muy bien también son plantas en el interior de casa la mayoría de casas me he acordado del libro casa saludable por un detalle cuando me has hecho la pregunta y es que insistimos mucho en que nuestro medio ambiente más actual ahora es el interior de los edificios nuestros abuelos pasaban la mayor parte del tiempo en el exterior en los años 40 en España el 70% de la población se dedicaba a la agricultura pasaban de sol a sol fuera hoy día solo un 5% de la población española se dedica a la agricultura el resto servicios quiere decir el 80-90% de nuestro tiempo lo pasamos entre cuatro paredes y es más importante el medio ambiente interior lo que ocurre dentro de esas cuatro paredes que lo que está pasando fuera en las calles y cuál es el problema que tanto los estudios de la EPA americana como los que se han ido haciendo a lo largo de todos los países occidentales nos muestran que hay hasta 5 de 2 a 5 veces más contaminantes químicos dentro de las casas que en las calles de nuestras ciudades hay más contaminación dentro de nuestras casas que en el exterior y las plantas ahí juegan un papel importantísimo porque absorben los compuestos químicos tóxicos benceno tricloretileno el formaldehido o sea que trabajar con plantas próximas por lo menos ya sea un elemento ahí es donde quería ir o sea el lugar de trabajo ya que hay muchos elementos incluso la informática está hecha con plásticos y con compuestos químicos que se van volatilizando y es una gran intoxicación entonces rodearse de plantas no solo es alegra la vida y alegra la vista sino que hace un efecto descontaminante y desintoxicante y un dato muy curioso que sigue siendo de esos tabús que no han cambiado a pesar de que la ciencia los ha desmentido lo de dormir con plantas en la habitación en el dormitorio todo el mundo piensa porque así se lo han dicho que es malo tener plantas en los dormitorios porque dicen que absorbe el oxígeno y libera el dióxido de carbono que es tóxico bueno pues esto en el año 93 la NASA encerró a un científico 15 días seguidos en una habitación de 4x4x4 con 40.000 brotes de trigo plantitas de trigo 15 días sin intercambio con el aire exterior el resultado fue que sobraba oxígeno y faltaba carbono las plantas el oxígeno no lo utilizan para nada aunque por la noche lo absorban para hacer los procesos de desolvamiento del carbono y ese carbono que libera lo deja caer como pequeñas gotitas porque es su alimento la planta se alimenta del carbono atmosférico y a nosotros no nos afecta y lo que se ha observado es que el efecto beneficioso de las plantas de absorber compuestos químicos compensan mucho el poco oxígeno que pueda absorber y a fin de cuentas si sacamos las plantas de la habitación porque consumen oxígeno deberíamos sacar a la persona que dura a nuestro lado porque consume mucho más oxígeno de todas formas me acabas de derrumbar un mito que había leído en los libros recuerdo de mi madre antiguos de ciencias de que las plantas robaban el oxígeno por la noche así que tenemos también otra indicación para el trabajo las plantas buenas y distancias porque estamos todos rodeados evidentemente los teclados en la pantalla la impresora los móviles al lado ¿se puede hacer algo? Bueno yo la mayor recomendación que daría es procurar ir evitando todo lo inalámbrico ya se ha comentado en el programa todo lo que puedas hacer conectado con cable es mucho más saludable porque no hay emisión de microondas entonces ya sé que es más engorroso un ratón alámbrico que inalámbrico pero volver a esto porque vamos a evitar factores de riesgo es profilaxis nosotros a eso le llamamos higiene energética vamos a hacer higiene energética por ejemplo cada vez hay más gente que utiliza el portátil como único ordenador entonces nosotros lo que estamos recomendando es colocar un teclado auxiliar porque cuando tú tecleas sobre el teclado del ordenador portátil tus manos están sobre el procesador que está emitiendo campos electromagnéticos en diferentes frecuencias no está separado de él ¿no? exactamente si tú le pones una peana a tu ordenador portátil para que quede la pantalla un poco más alta y un teclado adicional alejas esa fuente de radiación y he comentado antes que por suerte las pantallas actuales de los portátiles o de las pantallas de TFT o de plasma por suerte el nivel de radiación que emiten es mínima no son preocupantes antes se decían que estamos en contra de la tecnología del progreso y es mentira estábamos en contra de las pantallas de tubos catódicos porque eran emisoras de radiación ionizante pero nos parece genial toda la tecnología de plasma y de TFT porque no tiene ningún efecto biológico ni hay ningún estudio que lo cuestione porque realmente se ha visto que no afecta y en ese sentido más que fiarnos normalmente de los estudios científicos nos estamos fiando mucho y aquí se ha hablado en el programa de los sensitivos de las personas que por desgracia o por suerte nunca lo sabremos son más sensibles y son esas personas que cuando están varios minutos hablando con el móvil pegado a la cabeza les duele la cabeza les arde la oreja porque su sistema biológico les está informando de que esa radiación les está dañando y son esas personas las que nos van informando de que cosas son más buenas y son más perjudiciales pero una oficina que tú nos comentabas básicamente lo que hay que evitar es por ejemplo si no utilizamos la lámpara porque tenemos suficiente luz del techo desenchufarla porque las lámparas y todos los aparatos eléctricos que están enchufados a la corriente el cable tiene una pérdida de campos eléctricos enorme y hay una inducción eléctrica que crea tensión muscular y hay muchísimas personas que terminan la jornada agotados como si les hubiesen pegado una paliza y es simplemente por el exceso de electricidad de sus mesas de trabajo pues todo lo que no utilices desenchufado bueno realmente increíble yo creo que ha sido una clase magistral Mariano yo creo que ha sido una clase pero a cientos de miles de amigos y lo que va a generar este programa seguramente muchas personas pensarán que ahí está la clave lo cierto otros dudarán más y seguirán a su forma lo que está claro es que la geobiología está alcanzando una fuerza tremenda y que el propio sentido común del ser humano intentando recuperar su yo antiguo ancestral yo creo que no hace más que volver braceando hacia eso la cultura ecológica el intento de la casa sana yo puedo decir que tanto Carmen como yo una de las mejores cosas que hemos hecho yo tengo que decirlo es de alguna forma alistarnos en lo posible a poder tener acceso a verduras y frutas ecológicas ya no solo por cuestión de sabor es una cuestión que uno casi casi siente en el organismo pero de todo eso si te parece que es otro vector fundamental Mariano yo te invito a que hablemos en un dosier sobre ese mundo que también tiene cosas que dan miedo miedo real que es la alimentación que está pasando que está ocurriendo y como podemos también salvarnos dando un poquito de esperanza recomendamos tu último libro Casa Saludable quien quiera más información puede acudir es muy sencillo poniendo Mariano Bueno directamente en Google va a ir directamente pero mariano-bueno.com es la página web y te deseamos todo lo mejor todos los éxitos y que sigas dando salud y sobre todo dando consejos a muchísima gente porque creo que hoy es más necesario que nunca agradecerte Iker la oportunidad de compartir estas experiencias y de que la me siento muy contento de ver que la gente está abriendo su conciencia su mente a realidades ya te digo llevo 30 años diciendo más o menos lo mismo que he dicho hoy pero hace 30 años yo estaba loco era un antiprogreso y hoy día te das cuenta que simplemente por circunstancias de la vida o que ya hablamos en un programa que estuve contigo hace años tuve una muerte clínica temporal a los 6 años y eso creo que dejó mi mente más abierta a ciertos aspectos que luego pues la vida va confirmando que hay algo de cierto en todo esto Mariano claro ser pionero y romper paradigmas no es muy fácil sí pero yo lo disfruto porque de alguna forma no deja de ser una forma de vivir o sea para mí es importante que la vida tenga sentido y de alguna forma vivir para y por los demás entonces tanto mi trabajo con la agricultura biológica con la geobiología y con las otras áreas de trabajo es para intentar ayudar a la gente a vivir mejor a ser más felices y lo que comentabas hace un poquito a cultivar salud tanto física mental como espiritual que creo que todos lo necesitamos pues de verdad que será un placer escucharte a menudo Mariano te espero en la tele dentro de poco un abrazo muy fuerte muy fuerte